¡Suscríbete al canal! Está bien, está bien. Intuyo que este es el modo normal. ¿Le había activado los subtítulos? ¿Imagino que esa será la hija del presidente? Se supone que... En diciembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar. Pero muchos... No pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas... Las misiones... Casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor. Solo un momento. Esta vez... Podría ser distinto. Pobre hada. Debe serlo. Y la musiquita flamenca. Y están... Por lo que vean están saliendo cinemáticas que no salían en la demo. Así que dime Yankee. ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que... Busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante. El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás... No es una barbacoa. Bien rica. Te voy a contar un secreto. Voy a palarte. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno. Entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Me gusta. Porque pensaba que al principio iba a ser igual que en la demo. Pero no. Es que como que en la demo han omitido las cinemáticas. Igual no vuelves, amigo. Igual no vuelves. Madre mía. ¿Tú fumas? Hijo mío, yo antes que meara ahí me aguantaría un poco. Prefiero en otro lugar, ¿sabes? Es que encima de noche. Buah. Que no se ve nada. ¿Ves como mola el brillito en el reflejo del agua? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Sí, tú. Porque a él le da miedo. Yo vigilo el coche. No sé a qué nos vayan a multar. Qué chispa. Pues vaya ayuda. Ah, ¿puede ser que sea aquí donde nos dejan en la demo? Vale, creo que sí. Capítulo 1. Efectivamente. En la demo es como que saltan la cinemática y nos dejan ya por aquí. ¿Os acordáis? Que ahora no puedo volver. Ah, sí puedo volver. A ver el coche. Busca al policía. Sí, pero no me hace ni caso. Vale. Pues en este juego eso. Tenemos que intentar encontrar a... Creo que aquí podríamos entrar. No, no, no. A la hija del presidente. Que parece que está en... Que la tiene una organización... Una especie de secta. Por eso esto. Es que la ambientación... Es espectacular, ¿eh? Sabéis que ya dije en la demo que no he jugado el Resident Evil 4 original. Me dijisteis que está más enfocado a lo mejor al shooter. Y este parece ser que lo han hecho más enfocado a survival horror. Así, a terror y tal. Y la ambientación a mí me parece espectacular. Que es agradable. Que es agradable. Vale. Aquí en esta casa... Al principio no pasa nada. Aunque miramos la demo... Vale. Aunque miramos la demo y en la demo... En los alrededores no había nada. Quiero echar igualmente un vistazo. Porque puede ser que cambien algunas cosas que a lo mejor... Pues no hayan puesto la demo y luego sí. No hay nada aquí. Y allí no hay nada. Vale. Pues vamos a entrar entonces. No sé si estoy preparada, ¿eh? No sé si estoy preparada... Para lo que se viene después, ¿eh? ¿Hay alguien? No sé si entrábamos primero aquí, ¿verdad? A investigar. Vale, esto. Amoneto es calfriante. Se acerca el juicio. A ver. ¿Se puede mirar? No. No, no. Vale. Yo creo que ahora mismo no se puede mirar. Quería abrir el menú, pero no me deja... Es que ha habido... Antes de correr, justo... Parecía que se escuchaba... Como alguien... Malherido. ¿Sabéis? Vale. Esto necesitamos la llave. Ahí no se nos pone. Tú... ¿Consumirás en la llama a los que nos ofe...? No sé. Está como incompleto. Hasta el fin viviremos contigo. O temeremos. No... Ah, hasta el fin viviremos contigo. No temeremos. Vale. Vale. Creo que es la respiración del león, ¿eh? Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Leon. Sal de ahí. ¿Vino aquí? Pobre policía, ¿eh? Solo quería hacer pis. Me hace gracia porque estaba delante y de repente estaba detrás atacándonos. Escúchame, amigo. Yo de ti le machacaba la cabeza, ¿eh? Claro que lo veas ahí. Ay, madre. ¿Podríamos...? Llave del cazador. Vale. No sé si esto investigué. Me parece que esto en la demo no lo investigué. Que me centré en salir corriendo. No hay nada más por aquí. Y por ahí nada. Vamos para allá. Abrimos con la llave. Uf. Que encima no se ve un pijo aquí. Madre mía. Es que yo... Es lo que dije en la demo. Veo esto y ya... Salgo por patas de la casa, ¿eh? Estás que bajo. Estás que me pongo a investigar. Lo siento por el policía. Ya está muerto. No hemos visto su cadáver... ¡Ey! No hemos visto su cadáver, pero sabemos que está muerto. Es que ya solo con todo esto, Leon... Me estoy poniendo tensa porque sé lo que se viene por la demo. Y es como... Uf. Uf. No ha pasado, pero ya estoy en tensión. Madre mía. Pero es que... Qué brutalidad, ¿eh? El de fuera. Ay. Cuidado. Mapa actualizado. Es que pone muchos textos. Pero no los puedo leer bien. Ay, tengo miedo, ¿eh? ¿Qué fue eso? Baja ya, amigo. Joder. Estoy en tensión. ¡Curre, curre! No, pero... A ver. Que no lo quiero matar, imbécil. Ay, Dios. Es que no lo quería... Y no me dan nada. Este no me da nada. ¿Por qué? Los aldeanos de... Los otros sí me daban. Me ha quitado media vida, tío. Qué rabia. Es que ¿sabes qué pasa? Te hace apalanque ahí en ese hueco tan pequeño. No puedes esquivarlo. Qué rabia. No puedes esquivarlo. Y yo lo que quería era meterle un par de tiros en la pierna. Que se quedara así un poco tonto, agachado. Y pasar. Ya no me acuerdo para dónde había que ir. Claro, no. Pero ahí ya estuvimos y ahí no había nada. Vale. No te puedes esconder, dice. La otra vez me fui directamente por aquí. Es que lo oigo, lo oigo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me han dicho que... Que en este Resident que investigue todo. Que investigue todo bien. Nido. Aquí, Cóndor 1. Aquí, Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lado. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Están muertos los dos. Me voy. Hablamos. Tú pareces el resplandor. Corre. Tío, ¿qué miran los? ¿Qué les pasa? ¿Qué, amigo? Tranquilízate. Es que se nos ha olvidado la campana. Se nos ha olvidado la campanita. Parece tolón, tolón. Y que se queden ahí como abducidos. Me da toda la rabia porque me ha quitado... Vea el lago. Me ha quitado media vida. El cachotonto que ya se había llevado una hostia que flipas y no ha muerto. Me da toda la rabia, en serio. Y yo lo único que quería era dispararle a las piernas. Que se quedara un poco tonto y salir corriendo. Porque encima ni nos da... Ni nos da munición ni nada. Vale. Vamos a cargar. Por aquí hay algo. No, ni de ahí es de donde vengo. En estas... Salía nada. No me acuerdo. Ah, vale. No, 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 no. ¿Pólvora? Guay. Hay un... Ah, mira. Ahora sí me deja ver... Vale, 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 vale. Perfecto. Tenemos cero pesetas. Lo que pasa es que tapa las pesetas que tenemos. Valor mil pesetas. Uh. Vale. ¿Cómo vamos el cuch... Madre mía, una cuchillada que le hemos dado... Eh... Duran nada y menos los cuchillos. Claro, no podemos... No podemos realmente hacer nada. No sé. Vale. Objetivo. Recuperar a la víctima del secuestro. Sujeto a Ali Graham. Edad 20. Hija del presidente de los Estados Unidos. Estudiante universitaria. Ver foto para confirmar apariencia. Transfondo. Perdimos contacto con el sujeto cuando iba de vuelta a casa desde el campus. Poco después, ella y su equipo de guardaespaldas, compuesto por exmiembros del ejército, desaparecieron. Posterioras investigaciones desvelaron que había sido secuestrado por una organización, por lo que se convocó a un grupo de rescate. Nuestro departamento de inteligencia ha confirmado la presencia del sujeto en una remota aldea localizada en una región montañosa de Europa. Un agente en concreto fue asignado a la misión. Hemos confirmado que los autores recibieron ayuda de alguien desde dentro. Para prevenir que se filtre información no deseada, esta operación será estrictamente confidencial. Las autoridades locales han sido notificadas y han confirmado que presentarán la ayuda necesaria. Vale, y esto es la comunicación que hemos tenido. Iba a guardar, pero no voy a guardar. Bueno, creo que por aquí se escuchan cosas. ¿Y por detrás? Yo creo que hay uno ahí, eh. Que había uno en la ca... Es que... Creo que había uno que me pegaba todo el susto del siglo. ¿O no? No sé. Uf, estoy tensa. Creo que estoy más tensa que si no hubiera jugado la demo, eh. Os lo digo en serio. Es que oigo por el auricular derecho como si hubiera alguien. Vale, vale. Por ahí veo a alguien. No sé dónde está, pero soy yo como por ahí. Quiero intentar. ¿Por qué no corre, Leon? Corazón. Corazón. Corre. Corazón. Venga, hombre. Venga. Menos vida. Tío. Es que me la comí también en... ¡Ah! Vale No No, me van a matar Es que intento Quita, quita No, me mata, me mata Creo que prefiero que me mate Y empezar Es que mira como voy Mira, mátame Vamos a ver como sería una muerte por aldea No con rastrillo O sin rastrillo El de la hoz Venga, pégale, pégale Sí, vamos a A ver Era guay Era guay ver una muerte Vamos a continuar, sí Es que Es como La mayoría de los ataques del enemigo pueden desviarse Algo en un momento justo y el enemigo quedará aturdido Pero es que no sé cómo desviarlo ¿Cómo lo desvío? O sea, yo quiero desviarlo Yo quiero desviarlo Pero no sé cómo Y no quiero Y no quiero gastar ahí toda la munición ¿Sabéis? Prefiero guardármela Pero es que me da que Que ahora mismo Me da que a esto lo voy a tener que disparar Pues si no para entrar a lootear la casa y todo Y también Me he comido el cepo otra vez O sea, es en plan Eh... Me lo comí en la demo Y me lo como ahora otra vez Es sil Ah Otra vez, tío Otra vez me da Está muerto, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale Me da pólvora y este que me daba Pesetas Vale Igual... A ver No, porque luego puedo crear la... Puedo crear la planta ahora Igual sería conveniente Es que mira cómo estoy de vida, ¿sabes? Cuidado con el cepo ¿Dónde estaba? Ah, mira, está ahí Está ahí, ¿lo ves? Y aquí hay otro Pesetas Lo malo es que el cuchillo no sea infinito, ¿sabéis? Porque... Ostras Lo de... Dispararles en las piernas Y luego... Meterle la cuchillada Es... Una pasada Creación de objetos Vale, sí, sí, sí Sí, sí No me cuentes tu vida Vamos a crear... Vamos a crear una de estas Y... Es que... No sé si tomármela, ¿eh? Voy a esperar Había más cepos por aquí Ahora hay que ir con muchísimo cuidado, ¿eh? Porque ya no me acuerdo No veo, pero... Es que está súper oculto Buah, pero es que aquí se va a liar Aquí se va a liar Vale Tío, están dos putos locos De verdad Tenemos que ir a la iglesia Y hacer sonar la campana No, es que la iglesia estaba cerrada con llave Y ahí hay un camino Especiona, especiona Madre mía El otro... Dios El otro compañero... Y está vivo Es que son unos sádicos, tío Son unos sádicos Míralos Heito felices Vale Yo fui por allí Y me metí por allí Pero no me había dado cuenta De este camino Lo que pasa es que De este camino Yo creo que hay que llevar cuidado Por si hay algún cepo Lo que pasa es que Había una señora O algo por ahí No, pero estaba de espaldas Es verdad La señora esa Vamos así ¿Dónde está? Pues donde esté, amiga Donde esté Tú déjame en paz Gallina Hostia El cuchillo lo tengo ya en la mierda Darme otro cuchillo, por favor No quiero pesetas ahora mismo Ahora mismo no quiero pesetas Huele a carne fresca, dice Me ha aparecido Y huele a carne fresca Uf, que... Y mira que ya he jugado esta parte, eh La demo Pero estoy tensa Porque sé lo que se viene Sé lo que se viene Y sé que... Vale, sí Pero ciérrate No, no No quería dar cuchillada Joder Mira los cepos Creo que por aquí Ostras, sí Por aquí Estaba el callejón Que estaba cerrado Y me salía el de la motosierra ¿Y si vamos ahora por otro lado? Es que ahí hay Buah Es que aquí me va a ver uno A ver que había uno de frente Aquí vamos ¡No! ¡Imbécil! ¡Corre! ¡Corre, wey! ¡Corre! 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 ¿A dónde? No sé Hasta que suene la campana ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! Lo guay es que no ha salido De la motosierra No, no Que no sé lo que había ahí Da igual ¡Ah! No, no Que es un callejón Y ahí hay cosas ¡Corre, corre, wey! Empieza a rezar tu madre ¡Hostia! Callejón sin salida ¡Vale, vale! ¡Pero, espera, espera! ¡Uf! Que estoy nerviosa Espérate Creo que es hora de equiparla ¡Eh! ¡No! ¡No! Me salía remate Y esta también Bueno, vámonos ¡Claro! ¡Hostia! ¡Que me tira mierda! ¡Eh! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Van a matar! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Espera! ¡Me mata, me mata! ¡Uh! ¡Las plantas! ¡Cómetelas! Bien Me he quedado atorada Me he quedado atorada Tío, ¿cuándo va a sonar la campana? De verdad ¿Cuándo va a sonar la campana? Estoy sufriendo Por favor Me cago en sus muertos Tío Viene ahora Vale, hay que entrar en la casa Creo que voy por buen camino Ostras Es que da... Es que tío Es que míralo No, amiga Hoy no No, 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 no Joder Es que me gustaría Alguna forma, tío De poder esquivarlos De verdad Tío Quiero meterme en la casa Pero ya no me acuerdo ¿Cuál era? ¿Era esta que estaba abierta? Hostia, hostia, hostia Me da tiempo, me da tiempo ¡Hostia, me da tiempo! De verdad Estoy muy tensa Tío Leon, porfa Que tienes fuerza Que tú puedes Mira que ya lo he vivido Es que creo que estoy tensa Porque ya lo he vivido Me cago un muerto De verdad La campana La campana, por favor La campana La campana Madre mía Madre mía Que se va a liar aquí Leon, que se va a liar Pesetas No quiero pesetas Ahora mismo Que entra ya Entra ya Cogemos esto Cogemos esto Te matamos Saltamos por aquí ¡Curri, curri! ¡No, no, no! ¡Quita, huevón! ¡Uf! Estoy muy tensa Estoy muy tensa ¡Joder! Campana suena ya Me he metido En otro callejón Sin salida ¿Había cogido una granada? Oh, tengo dos Vamos a equiparla ¡Lo siento! ¡No! Es que no sé cómo esquivar, tío No sé cómo esquivar No sé cómo esquivar ¡Uf! ¡Hostia! Que había esquivado bien Había esquivado bien ¡Uf! ¡De la motosierra! ¡No! Bueno, ahí hay otro ¡Curri, curri! ¡Uf! Muérete Me cago en tu muerto ¡Oh, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, Dios! Me cago en la puta Es que no sé cómo esquivarlo O sea, tendría que haber un botón Que le das Y los esquivaras No, 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 no Necesito plantas Necesito plantas Me voy a tomar una de estas Vale Sí, estoy intentando Lootear A la vez que Vale Cartuchos de escopeta Sí, sí Eh, sí La campana, por favor Gracias Gracias El nos invoca Toma por culo A lo mejor me dejan lootear ahora Pero Por si acaso Quería intentar Eh Coger Quería coger el máximo loot Por si acaso Ahora sale cinemática Y no me deja Porque en este pueblo Hay mucho loot Habían cajas y todo Que he visto Y no he podido coger Leon A mi caso Comprate una campana Ni arma ni nada Una campana Una campana de iglesia Y ya está Lo bueno es que no he gastado de escopeta Porque me acuerdo En la demo gasté Un mogollón de munición de escopeta Pero aquí solo he cogido una munición Por favor Que me deje lootear el pueblo A mis anchas Por si Yo creo que no Yo creo que no va a caer esa breva ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? Sí Al bingo Resident Evil 4 La pesadilla de Leon Madre mía Me han puesto fina, eh ¿Me dejan lootear? Sí, pero bueno Que a lo mejor si tardamos mucho Vale, eso no me había fijado ¿Tú te crees que estoy yo para fijarme? Pues si sé que nos iban a dejar lootear luego No me hubiera centrado tanto en lootear Hubiera intentado escapar más Porque hay muchas veces que me han pegado Porque me estaba parando A coger cosas Vamos a lootear todo, eh Eh Ah, vale Es la escalera Vamos a lootear Pero digo cosas, eh A ver si van a salir Y ya no me queda cuchillo Es lo único No he gastado munición De... Es que esto... Vale, pero veis No lo había lo... Aquí he entrado Pero no lo había looteado todo No he gastado munición de... No he gastado muni De escopeta Pero... He gastado el cuchillo No, no Ahí no Que es donde se han metido Aquí es donde me he encerrado ¿Aquí qué hay? Espérate que no se ve nada ¿Qué hay arriba? Vamos a atrapar Buah Bueno Sí que podría haber subido aquí Me cago en su muerto Joder, qué susto Vale, por aquí había venido también Esto lo habíamos looteado todo En verdad La gallinita Yo creo que vamos a ir como por aquí Por el principio Por donde hemos empezado Y así vamos Esto... Ah No sé Creo que necesitamos dos personas ahí Aquí no he llegado a entrar Dame un segundo Vale, la falsa alergia Entonces aquí no se puede entrar No, está cerrado Está cerrado Vale, vale, vale Por aquí Vamos a ver Por aquí había visto caja Ah, la he llegado a romper antes Esa Sí, en verdad He ido cogiendo lo máximo Que he podido Pero claro Hay alguna cosa Que me la he dejado Porque a ver Es imposible Te están persiguiendo Vale, no Porque me imagino Que eso será Para salir de la zona Y ahora mismo ¿Ves? Mira aquí hay más luz Ahora mismo no quiero salir De la zona Quiero Huevo marrón de gallina Anda Bueno, pues oye Para hacer un huevo frito No está mal ¿Ves? Aquí ni había entrado Pesetas Solo hay pesetas aquí Vale Madre mía Si llego a saber Que nos dejan luego Lootear A nuestra bola De verdad Vale ¿Y para qué sirve el huevo? Un huevo marrón Puede consumirse Para restaurar Una cantidad media De salud Oye Pues habrá que ir La gallina esa No había puesto huevos antes Vale Por ahí nada Por ahí nada Por ahí ya hemos mirado Pero por aquí detrás Yo creo No me suena haber ido Por aquí detrás Pero claro Yo estaba concentrada En huir Entonces igual Si hemos ido por aquí Yo lo siento Si estoy dando mucha vuelta Y a lo mejor Si que son zonas Que he visitado No lo sé Pero es lo que os digo Es que Hay que intentar Conseguir Todo el loot Vale Vale Si, si, si De hecho aquí Pero los armarios No se pueden abrir No No, no, no Es algo por aquí Alguna gallina Me podría dar Algún huevo más Así De guays Y aquí también También hemos looteado Todo Vale El carro Por ahí también Aquí no nos va a dejar No, necesitamos una llave Vale Por ahí también Creo que me faltaría Por aquí por arriba Sí Efectivamente Y ya está Un rubí Esto Tiene pinta Ah, vale Y eso no se puede entrar ahí Tiene pinta De que va a ser Importante Munición Me da un montón De munición De pistola Tampoco estaría mal Si me diera ahí De De escopeta Segundito A ver Agujero en el muro Vale Y ahí me he dejado pólvora Pues vamos a volver ¿Y esto? Puerta con insignia Claro Eso es lo que Creo que todo lo demás He entrado Casa del cazador Todo De donde venimos No, pero la pólvora La voy a coger Perdón por retroceder No me voy a dejar Nada Que luego me persiguen Aldeanos enfurecidos Y Mira, ahí está Ya la veo Me persiguen Aldeanos enfurecidos Y necesito Todo Oye Si asustamos A las gallinas O algo Pondrá un huevo No Quería sacar El cuchillo Pero no Se había escuchado Como si se abriera La puerta No hay nada Por ahí ¿Verdad? ¿Podría avanzar Por aquí? Vale Lo que pasa Es que también Se podía avanzar Había otra puerta Esta Vale Vamos a retroceder Vamos a ir a esta puerta Porque no sé por qué Intuyo que habrá que avanzar Por ahí Y a lo mejor La otra puerta O bueno Tendremos que volver Igualmente ¿No? Molino Ahí, ahí Hay más aldeanos Esto no han oído La campana Vale Vale Vamos a guardar Vale Pues yo creo Que sí que vamos a volver Y vamos a investigar La otra puerta Porque me da Que se avanza Por aquí Porque además Cuando hemos cruzado Estas puertas Nos han enfocado El molino Entonces me da Que se avanza Por aquí Y a lo mejor En el otro lado Es una zona Así pequeñita Para Coger loot O algo así No tengo ni idea Como no tengo ni idea No puedo avanzar Sabiendo que me dejo Una puerta Sin abrir Por aquí Esta A lo mejor No hay nada A lo mejor O a lo mejor Está cerrada A lo mejor Hemos hecho El tonto Pero Está cerrada Pero bueno Ahora sabemos Que esa puerta Está cerrada Oye Pues ya está No pasa nada Las gallinas ¿Cuánto tardan En poner huevo Las gallinas? Eh Pobrecito Esta gente Está loca Sí Totalmente Pobrecito Gallinitas Vale Pues Veis Sí que hay que avanzar Por aquí Lo que pasa Que hay aldeanos Por esa zona Que no han escuchado La campana Porque Se escuchaba Que había Gente por aquí Bueno Espera Así Ya saca Ya saca Él solo Ya saca el arma En plan Espérate que Que vienen curvas Hay que atraparlos ¿No? Tendréis que estar Buah Pero ya no puedo matar Ya no tengo cuchillo Venga Por aquí Claro No tengo cuchillo Para matar Y en cuanto Se entere uno Da la voz de alarma Joder El cuchillo Está cerrada Vale Espérate Granja ¿Y esto ¿Y esto de aquí? Vale Uh ¿Y esto? Necesitamos Algo especial Ahí Espérate que ahora Están todos por aquí ¡Oh! Sí, sí Imbécil Tú No me jodas No me jodas No me jodas Tú a mí No me jodas Tú a mí Vale Pólvora Tenemos que abrir Eso me imagino Espérate Uff Estoy tensa Estoy tensa Peticiones Puedes aceptar peticiones Interactuando con los avisos azules Que encontrarás a tu paso Puedes ver las que has aceptado Un archivo Ay, qué guay Por el amor de Dios Que alguien destruya Esos medallones azules Que esos lunáticos religiosos Han estado colgando por el pueblo Uh Vale Porque suena como Vale No me flotará, no Si paso así Vale Aunque bueno Igual no estaría mal Dejarlo activado Rollo Por si me persiguen Aldeanos Traerlos aquí Lleva amarilla Uh La amarilla No me acuerdo la amarilla Para qué era Amarilla verde Que resta ahora Tanta salud Como una hierba verde Pero que además Aumenta la salud Máxima Beneficios Aumenta la posibilidad De encontrar munición De pistola Ah, del maletín Que tengo yo ahora Puesto Será Aumenta la salud Máxima Para siempre Eso Me queda duda Eso Mezcla de hierbas Tres veces Más salud Y aumenta La salud Máxima No está mal No está mal Caer esto No hay nada No hay nada Por ahí ¿Verdad? Eh, pasa Pasa Es que oigo Oigo a los aldeanos Ah, ¿no se puede entrar En la casa? Es que me imagino Que eso será Los medallones azules Que decía Si podemos entrar aquí No, sí Por aquí sí Lágrima índigo Yo creo que estas cosas Serán bien Ah, esta es la que estaba cerrada Vale O sea, hay que fijarse en esos ¿Eh? Salta Mira, van Hay más cosas Pero vamos a subir Y luego ¡No! No, pero no salte Huevón Pensaba que podía tirar La Pensaba que podía tirar La La escalera abajo Ay, ojalá pudiera Activarla ahora Espérate que suena Como si estuviera por aquí No, es que me he dejado Cosas aquí Que quiero coger Pero a ver No deberían saber Ya dónde estoy Y mira Pues esto lo necesito Para lo de arriba Espinela Bien ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Pero puede subir? Sí, 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 sí Que sube Que sube Que sube Sí, sube Sí, sube ¡Curre! Está aquí Vamos a ponerlo Pero me voy a ir Hostia Porque he desbloqueado Este Enemigo ahora Tío Y había desactivado eso Tenía que haber No tenía que haberlo desactivado Tres Tres Me faltan dos Uff Dame un segundo Me está dando la alergia Acabo de ver otro Vale, vamos a continuar Me río Porque cuando me estaba sentando He cogido el mando Y le he dado Contra la besa Y se ha puesto Y me ha tirado un tomahawk Pero no me ha dado por suerte Vale, podemos ir por aquí Perfecto Y está el otro Está el otro Vale No, 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 no Vacas, apártense Por favor Oh, bien, bien Puedo saltar por ahí Guay Pensaba que no, eh Y esta estaba cerrada ¿Verdad? Me cago en tus muertos No, 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 no Corre, corre Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos Tío Déjame en paz Gilipollas Joder Gilipollas Voy a coger la Uh, mierda Es que va corriendo, eh Bato follado El amigo O joder Ojalá no me hubiera No me hubiera cargado El hilo ese De verdad Ay, tengo que ir por ahí Vale, ahora tendré que bajar Es que no sé si tomarme Podríamos mezclar Voy a hacer mezcla de esta Y me la voy a tomar A ver Vale, sí Las amarillas son para eso Guay Había visto Había visto otro azul Yendo para un lado Justo donde he pausado He visto otro azul No Pero a ver Que estaba esquivando Imbécil de mierda Me cago en tus muertos Y ahora viene el otro Gilipollas Espérate Tío, ¿la campana Pa' cuándo? ¿La campana Pa' cuándo? Me he dejado dos Dos amuletos Pero uno Si que lo había visto Sí, sí Vienen por ahí Espérate ¿Me puede pegar? Ah, sí ¿Por qué? Me cago en la leche Tío Esto que va a ser Mil maneras de Morir con Con Leon A ver Quiero el loot Tío, no hay nada más aquí No No, me pega Me pega Es que no sé para dónde Tengo que ir Porque hemos abierto esto Pensaba que tendría que ir para acá Pero no me deja A lo mejor me los tengo que cargar Bueno, a lo mejor es por aquí Ahí habrá que apartar el carro No, me va a dar Me va a dar Me va a dar Yo creo Tío, ¿pero pueden dejar de seguirme, por favor? Que se coman una trampa o algo Creo que aquí ya no me siguen Pero me da toda la rabia Tío Porque... Y quiero volver ¿Están ahí? Quiero Coger las medallas Es como que se vuelve Coger las medallas Que no sé si al estar aquí Va a volver O se vuelve a su respawn Vale, pero viene Míralo 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 Buah Quiero saber Si viene para acá Se vuelve Se vuelve Podemos dejar Que se vuelva Un segundo Vale, perdonad Que tengo la alergia Muy a tope Dejamos que se vea del todo Porque además Ahí había para coger A ver Lo que estaba mirando Sí No puedo fabricar nada Oye Del saquito este Sí que me dieron Sí que cogí en la demo Yo creo No sé Si vengo ahora Para acá Si vuelve Sí Sí vuelve Míralo Míralo Como corre Eso está gracioso Creo que voy a avanzar Un poco Que se vaya Su respawn Totalmente Y luego vuelvo Si de todas formas Yo creo que vamos a tener Que volver Esa está cerrada Ahí no hay nada Vamos a tener que volver Eh Me dejaba eso Medallón azul Y otro aquí Es que Lo peor de todo Es que los he visto Los he visto Pero no me perseguían No les he podido disparar ¿Dónde? Joder, machos Ahora tengo que volver Vale Entonces Espérate Ahora por donde voy Claro Ese camino está cerrado Eso está cerrado Yo creo que de la granja Había ido por todos los lados Que podía ¿Verdad? Espérate Porque ahora va a volver El otro No se puede No debería volver ¿Eh? Buah, está ahí Vale Medallón azul Tengo que ir recto Tengo que ir recto Me voy para el lado Vale Pero ahí hay uno ¿Dónde? 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 ¿Aquí puede ser? Es que no lo veo Se supone Que ahí hay uno Pero no lo veo Y ahí hay otro Mira Vale Que puede saltar Que pensaba que no Pensaba que no podía saltar ¿Eh? Y el otro ¿Está por aquí? Es que el otro Pone que está ahí Espérate Porque no puedo ¡Ah! Y lo otro Esto Es que estas Están cerradas Esta está cerrada Ah Que esta me lleva Para allá No entiendo muy bien Pero quiero coger El medallón No Espérate Porque esa puerta Estaba cerrada Ah Es esto de aquí Del sagrario Pero no puedo hacer nada Con eso Ahora mismo A lo mejor A lo mejor Me lo tengo que cargar ¿Eh? Porque Que pesado es Lo que pasa es Esto ya no le puedo dar ¿Dónde estoy ahora? Aquí Claro Salgo por ahí Venga Vamos a intentarlo A ver si puedo llegar Antes Coger bastante distancia Con él Y encontrar ¿Estoy yendo bien? Sí No, pues ya lo tengo Ya lo tengo detrás A ver si está aquí detrás Es que no veo nada ¿Eh? Se supone que está aquí En medallón Pero Y Buah Completado Es súper complicado Esto, ¿eh? Es súper complicado Porque, claro Eh Hostia Lo tienes que ver Vale Vamos a ver El mapa Pues estoy un poco perdida Por aquí no podemos ir Aquí no hay nada Por aquí Han derrumbado eso No sé si A lo mejor Tenemos que regresar Un agujero en el muro Claro Pues lo suyo sería Conseguir la llave De la iglesia Puerta con insignia Esto es la otra A ver A lo mejor Hay que matar a este Lo que pasa es que Me daría mucha rabia Gastar mogollón de munición Para nada En plan De que no haga falta Matarlo Y gastar mogollón De todo Es lo que me daría rabia ¿Puedo reparar el cuchillo? Vale Creo que me voy a ir ¿Estaba aquí? No Mierda Quiero coger distancia Coger distancia Para dispararle Espérate ¿La puerta esa? Espera No, vale Sale al balcón ¿Dónde estaba La car Vale Aquí O sea La reja Que habíamos abierto Por aquí ¿Ya no viene? Quiero coger distancia Para cargarme a este Espera Quiero poner esta ¿Me ha matado? Tío ¿Te quedas sin rodilla O qué? Eh Lágrima índigo Y pesetas En teoría Ya puedo investigar Todo bien ¿No? Pues solo Quedaban estos Vale Vamos a investigar Bien Porque yo creo Que hay algo Que nos hemos dejado Y Y te da Nos ha dado algo Que yo creo Que va a ser tocho ¿No? Por aquí No había visto El camino antes Podríamos ponernos esto A ver Si vas a venir Tú sola Te disparo ¿Pero qué coño? No, no No puedo caminar Muérete ya Es que Le quiero disparar En las piernas Para rematarla Pero al final Hay que dispararle En la cabeza Porque macho No sé por dónde están Vamos pa'lante Guay Esta zona Que no se ve un pijo No, no se ve nada No se ve nada Aquí Hay que ir Verá que Por favor Ya hacías En la demo Me daba Ahí más de esto ¿Eh? ¿Cuánto Puedo hacer? Yo creo que De escopeta Es que Solo tengo un saquito Yo creo que Vamos a hacer primero De pistola Que la estoy gastando más La siguiente De escopeta Vale ¿Ya me han visto? A ver si vienen Por favor Ese ha explotado Ese tiene que explotar Boom Bien Coño No tío En su cara Me cago en la No Me cago en la puta En su puta cara Chaval Que lo iba a rematar Con Con lo de la X Y había un cepo ahí ¿Qué coño hace un cepo ahí? Vamos a tomar una de estas Macho Te estoy disparando En toda la En todo el cogote O sea Es que a vosotros No os afecta Lo que están tirando ¿No? Mira otro cepo A ver si viene para acá Bien Bien Eso Era lo que quería Era lo que quería Pero a ti No te hace daño Amigo Hay que llevar Un cuidado Con los cepos Esos Vale Aquí Si hay Ostras Tengo 10.000 pesetas ¿Eh? ¿Dónde más? No lo sé Creo que nos están atacando ¿Eh? Vale Necesito saber ¿Quién es el que nos está tirando? Para que cuando la vaya a tirar Porque creo que solo queda ese Vale Ahí he visto un cepo Hay que llevar Cuidado Está debajo Pero es que Madre mía La habéis visto La habéis visto Vale Me han gastado dos tiros Pero bueno ¿La habéis visto la cara? Había alguien Que estaba tirando Mira allí Ese estaba tirando Dinamita ¿No? Estaba a explotar Vale Ya está Boom Jeje Como mola Vale Hay que llevar Cuidado Esto está cerrado Obviamente A ver Vale Hay que llevar Cuidado Con esto Ahí hay algo Tocho Porque está dando Golpes en la puerta Vamos a examinar Primero por aquí Ojalá venga Ven No No Pero esta creo que Solo va a tirar Es que los putos cepos Tío Los carga el diablo ¿Eh? Me cago en sus muertos Es que esta no se mueve Esta no se mueve Quería hacerle Lo de la trampa En el otro lado Pero no se mueve Es que te tiran Los homacos Homacos Bueno Ahora no sé ni hablar Creo que no se mueven Vale Tío Puta rabia Porque están ahí Súper ocultos Creo que la casa esta Se podían Había una ventana aquí ¿Verdad? Pesetas A ver Munición De esta Buenísima Y ya está A ver A ver Cómo vamos Ya haría de esta ¿Eh? Vamos a hacer una de estas Vale Vamos a mover Lo ponemos aquí Es que esta Sinceramente la pondría aquí Lo pondría aquí Y esta Aquí Así está Así está guay No No me han quitado Pensaba que me iban a Que me habían quitado más vida Pero no Sal Puto cepo Joder Por aquí había ido ya Sí Salimos aquí Vale Y hay otro cepo Que me veo Que me lo voy a comer Que está Ahí Ese Ese de ahí Me gustaría poder Tirarle algo Pesetas ¿Será aquí? ¿Hay que ir ahí? No ¿Aquí hay algo? Hay uno de estos También Vale Así se queda marcado En el mapa Es que de aquí Tiene pinta de que va a salir algo ¿Eh? No sé si A ver Hola Abre Abre Trampa ¿Eh? Hay trampa Vale Si me quedan Registrados en el mapa Ok Esta vamos a desatear Porque no podemos Pasar por debajo Aquí va a pasar Aquí va a pasar Algo gordo ¿Eh? ¿Qué es esto? Es que me dan ganas De De Investigar primero Todo Lo demás Eh Aquí hay algo No había visto Vale Pero no me deja Investigar nada No hay nada Escrito Ni nada Uff No quieren No quieren mantenerlo De verdad que Vale Vale Antes de eso No hay nada más Por aquí A lo mejor Un pasadizo secreto Ah Vale Es a donde tengo que ir Pues creo que me he dejado Sin investigar esto Bueno Epa Ay que no se ve nada Enciende la linterna Así por fin Hemos cargado Y va a haber enemigos ¿Eh? Tío que está vivo Está vivo Está vivo Duele ¿Sabes? Me pareció que querías hablar Muy listo Señora Oye ¿Tienes Tabaco? Es malo Para la salud Oh Bueno ¿Puedes desatarme? Hostia Este Te ve Yush Oh my god Me voy a inyectar algo Fin del capítulo Wow Wow Pues intercambiar los PC Que obtengas A completar Desarrollo Por recompensas En la tienda Contenido extra Una hora Bueno Me sale que llevo Grabando más Pero también Como hemos Veces dañado Veces dañado Veinte Me lo creo La verdad Me lo creo Vale Pues vamos al siguiente Vale Como me deja guardar Yo creo que es un buen momento Para dejar el capítulo ¿Sabéis? Vamos a dejar el capítulo aquí La verdad es que Primer capítulo Me ha gustado Aunque Ya sabemos cosas De la demo Eso ha hecho que fuera Aún más acojonada Más intensión Porque la parte de la aldea Flipa Yo creo que le voy pillando Un poco el rollo A los aldeanos Pero es que Cuando te vienen en masa Hay veces que es súper difícil Esquivarlos También los putos cepos Joder Los cepos Que asco Porque te comes uno Y vale Que cuando se lo comen ellos Mola Pero te comes tú uno Y no mola Y bueno Espero que os haya gustado Este primer comienzo De Resident Evil 4 Remake Y nos vemos en el siguiente capítulo Besito y hasta la próxima